Vamos a excusar, quiero excusar a la pastora en esta tarde, no se encuentra bien de salud junto a las niñas, no pudieron estar con nosotros en este día, pero están en la casa y yo sé que nos están viendo a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y le voy a pedir hacer un ejercicio una vez más, si se puede poner de pie a darle reverencia a las escrituras y vamos a buscar en el libro de Levíticos número 23, libro de Levíticos número 23, libro de Levíticos número 23. Y vamos a considerar dos textos escriturales donde está en el Antiguo Testamento, en los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodos, Levíticos número de Autoronomio, ahí está Levíticos, Levíticos capítulo 23. Y vamos a considerar los primeros dos textos escriturales, libro de Levíticos y dice la Biblia, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamamos como santas convocaciones serán ésta. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, solamente esos dos versículos y dice la Biblia, voy a repetir una vez más. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamamos como santas vocaciones serán ésta. Y hay unos puntitos ahí y el tema del mensaje, antes de sentarnos vamos a orar, pero el tema que hemos hablado, que vamos a hablar en esta tarde es camino a Pentecostés, camino a Pentecostés. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias por la escritura, gracias porque tú nos has bendecido, gracias porque tú nos has prosperado, gracias Señor, porque tú nos, Dios del cielo, vas a ministrar a tu pueblo Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te voy a solicitar Dios que no me quites, sino que pongas un carbón encendido por mis labios y que esta palabra ministre de acuerdo a la necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Puede tomar asiento y hoy vamos a hablar camino a Pentecostés. ¿Por qué hemos dedicado este tema titulado camino a Pentecostés? Bueno, en el mes de abril, en el mes de marzo, el 31 de marzo, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, junto con otras denominaciones, celebraron lo que era domingo de resurrección. Celebraron a nivel mundial, todos los países celebraron de una manera o de otra, celebraron lo que fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de ese evento que celebramos, hay unas indicaciones bíblicas, hay unos principios bíblicos. Y luego de la resurrección de Cristo, nosotros podemos ver en el libro de los hechos que hay un gran evento y es lo que se conoce el día de Pentecostés. Hay unas instrucciones para el día de Pentecostés. Hay algo que sucedió para el día de Pentecostés. Actualmente, nosotros nos aproximamos a la fecha de Pentecostés. La Biblia establece que Jesús murió, resucitó y estuvo unos 40 días enseñándole a los discípulos, después de haber resucitado, se juntó con los discípulos nuevamente y estuvo en el monte enseñándole palabras, dándole instrucciones. Ahí fue donde el escritor de Mateos establece y dice en Mateos capítulo 28, en los versículos 20 y pico, 23, 24, donde dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyese y fuere bautizado será salvo. Amén. Y Marcos también lo relata. ¿Qué te quiero traer con esta historia? La historia que te quiero traer es que Jesús estuvo unos 40 días y después de otros 10 días aproximadamente, contando 50 días, se celebró Pentecostés. Vino el de repente de Dios, vino el poder de Dios, descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en aquel aposento esperando la promesa. Porque Cristo dijo, yo me voy pues a preparar lugar, pero yo voy a enviar al Consolador, yo voy a enviar al Paracleto, yo voy a enviar a la tercera persona de la Trinidad. Para que entonces, como dice el libro de los hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero hubo un propósito de parte de Pentecostés. Y es algo que yo quiero hablarles a ustedes. Yo quiero que ustedes puedan entender qué significa Pentecostés, qué significa ese evento. Porque mucha gente piensa que Pentecostés es simplemente brincar, hablar en lengua. La gente piensa que son manifestaciones del Espíritu Santo. Y estamos próximamente a celebrar Pentecostés. Pero pastor, ¿cómo vamos a celebrar Pentecostés? Bueno, es que la Biblia nos da unas instrucciones. Después que Cristo muere y resucita, si contamos los días, y según las escrituras, Levíticos, capítulo 23, dice que tenían que esperar 50 días para la fiesta de Pentecostés. O sea, Levíticos, capítulo 23, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que van a celebrar fiestas solemnes. Y son alrededor de siete fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, que significa cosecha, la fiesta de los tabernáculos. Y por ahí hay diferentes tipos de fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Mayo 19 es el domingo que si tú cuentas desde marzo 31, cae 50 días. Y la escritura dice en Levíticos, capítulo 23, que después de la fiesta de las primicias, vas a contar siete semanas. Y el primer día de la semana, vas a celebrar Pentecostés. Pentecostés es cosecha. Pentecostés es lo que el pueblo iba a recoger de esa, de sembrar para llevarlo ante Dios. Para que el pueblo celebrara el tiempo de la cosecha. Y entonces aquí yo quiero hablarles un poco para que usted vaya entendiendo entre lo que nosotros celebramos en marzo 31, que fue domingo de resurrección. Y lo que vamos a celebrar mayo 19, porque contando los días vamos a encontrar que mayo 19 da perfectamente 50 días. Y la iglesia que nació el día de Pentecostés. Gózate en esta tarde, dice la Biblia que estaban todos reunidos en aquel aposento y vino un viento recio. Vino, vino algo sobrenatural y la gente empezaron a hablar unas lenguas. Y empezó a hacer Dios, empezó Dios a hacer cosas maravillosas. Y eso produjo la primera cosecha. ¿Cuál fue la primera cosecha? Esa primera cosecha fue un mensaje que dio el apóstol Pedro cuando se paró y dijo, esta gente no es tan borracho, esta gente no es tan alcoholizado. No, lo que está ocurriendo con ellos es que lo que descendió fue el Espíritu Santo. La gente estaba recibiendo el poder del Espíritu Santo. Y cuando Pedro estaba predicando, y cuando Pedro estaba anunciando, diciendo lo que estaba aconteciendo. Dice que al final del sermón se convirtieron tres mil personas. ¿Tres mil personas? ¿Qué te quiere decir eso? Que fue la primera cosecha. Porque Pentecostés no es brincar ni hablarle en lengua. Pentecostés es cosecha. La fiesta de Pentecostés es cosechar. Es traer. Es sacar el trabajo que tú hiciste. De sembrar, ahora es tiempo de cosechar. Muchas veces tú pasas tu trabajo de sembrar. Y a veces hay tiempo de cosechar. Y Pentecostés es tiempo de cosechar. Yo quiero que ustedes vayan y que entiendan lo que es camino a Pentecostés. Entonces, aquí ya ustedes conociendo que el Espíritu Santo se relaciona con ese día de Pentecostés. Pero necesitamos ver a las Escrituras. Necesitamos ir al fundamento. Necesitamos ir a esa ley, a lo que estaba establecido por Dios en la antigüedad. Para poder entender lo que Dios hace en el Nuevo Testamento. Gózate en esta tarde. Porque la gente quiere aprovechar solamente el Nuevo Testamento. No. El apóstol Pablo dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Para enseñar, corregir, redalguir. Y ya usted sabe, educar. O sea, que de Génesis a Apocalipsis la Escritura es para nosotros aprender y caminar en esta vida como seres creyentes. Y entonces, para tú entender lo que ocurre en Pentecostés. Y lo que vamos a celebrar en mayo 19. Que es el tiempo de la cosecha. Ese mayo, mayo 19. El próximo, este domingo no. El próximo domingo. Usted, hermano, usted venga preparado. ¿Sabe por qué? Porque no es simplemente manifestación del Espíritu Santo a lo que vamos a estar orando. Sino de que va a ser un tiempo de cosecha. Es un tiempo para que la iglesia recoja. Por eso tenemos que invitar un amigo. Porque no hay mejor cosecha que un alma venga a Cristo. No hay mejor cosecha que las vidas vengan a Cristo. Esa es la cosecha que Dios está esperando que ustedes recojan como iglesia. Tenemos que salir a predicar el Evangelio. Tenemos que salir a anunciar el Evangelio. Pero también tenemos que tener tiempo para, mira, recoger esas almas que vienen a Cristo. Y entonces, para poder entender lo que ocurre en mayo 19. Que todos los años cambia. Escúcheme bien. Todos los años cambia. Porque hay años bisiestos. Hay años que no son bisiestos. O sea, que hay años que cada cuatro años, por ejemplo, febrero. Se le añade un día. El febrero 29. Casi siempre es el año de las elecciones. O el año de las olimpiadas. Casi siempre ese domingo de resurrección cambia las fechas. Muchas veces en abril. Muchas veces en marzo. Pero si usted cuenta los días. Usted va a contar 50 días después de la muerte de Jesús. Y usted siempre va a caer el Pentecostés domingo. Domingo va a caer el Pentecostés. Siempre. Eso no lo cambia nadie. Porque mi Dios es un Dios perfecto. Y usted va a quedar demostrado con esto. Porque aquí en Levíticos capítulo 23 dice. Hablao Jehová a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel. Y diles a las fiestas solemnes de Jehová. Las cuales proclamamos como santas convocaciones. Serán estas. Y yo les dije que hay siete fiestas. Que Dios estableció en la ley. Para que el pueblo de Israel celebrara. Y esto es un escrito que yo puse. En una de mis notas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Salió a qué. A adorar a su Dios. Y a celebrar fiestas. A eso salió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió a celebrar. El pueblo de Israel estuvo muchos años en agonía. Estuvo muchos años en un cautiverio. Por el pueblo egipcio. Y Dios había hablado a Moisés en el Oré. Y usted conoce la historia. Moisés sube al monte Oré. Y ahí se encuentra la zarza. Y Dios habla en medio de aquella zarza. Y le dice. Yo te he escogido para que libertes a mi pueblo. Para que vayas de regreso a Egipto. Y puedas libertar a mi pueblo. Y el pueblo entró en Egipto. ¿Sabes para qué el pueblo entró en Egipto? Para sobrevivir de una hambruna. Porque cuando termina el libro de Génesis. El último capítulo. Dice que el pueblo de Israel. Eran como unos setenta. Y usted conoce la historia de José. El que fue segundo al mando. Con Faraón. Que tuvo el sueño de las siete vacas flacas. Y de las siete vacas gordas. Usted conoce la historia. Porque eso lo dan en la escuela bíblica. Y se han predicado un sinnúmero de veces. El libro de Génesis. Termina con José y la historia. Entrando a Egipto. Porque había una hambruna. Y Dios permitió esto. Para que José y toda su familia. Jacob y toda su familia. Pudieran entrar a Egipto. Y pudieran sobrevivir. Y Dios permitió que el pueblo entrara en Egipto. Por una hambruna. En los tiempos de José. Pero a través de los años. Aproximadamente cuatrocientos años. Sufrió uno de los castigos. Más severos que el pueblo ha recibido. El pueblo de Israel. Ha estado pasando persecución. Desde el día. En que Dios escogió. Abraham para establecer esta nación. Y si usted quiere conocer más. El detalle. De cómo nace esta nación de Israel. Usted tiene que venir los miércoles. Al estudio bíblico. Porque comenzamos. Si no me equivoco. Esta semana. Con el capítulo 12 de Génesis. La próxima semana. El libro de Génesis. Capítulo 12. No se lo puede perder. Tiene que estar aquí. Porque vamos a ver. Ese comienzo del pueblo de Israel. Con Abraham. Cuando le dice. Sal de la tierra de Ur. De los caldeos. Y vete. Que yo te voy a entregar. Una tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando. Un pueblo. Establecer una nación. ¿Para qué? Para que el Mesías. El salvador del mundo. Pudiera venir a esta tierra. Y Dios le complació. Seleccionó a Abraham. Para que de ahí saliera nación. Para que viniera el rey de reyes. Y señor de señores. Por eso no se puede perder los estudios bíblicos. Porque nosotros aquí lo predicamos. Pero no es lo mismo estudiarlo. Gózate. Y el pueblo. Estuvo 400 años. Y se lo voy a probar por las escrituras. Vamos al libro. De Éxodos. Capítulo 5. Versículo 1. Libro de Éxodos. Capítulo 5. Porque ellos iban a qué. A salir. A adorar. Ellos están cautivos. Dios se encontró con Moisés. Moisés salió de la zarza. Pompeado. Contento. Alegre. Digo yo. Va a ir a Egipto. ¿Para qué? A libertar al pueblo de Israel. Y mira lo que dice Éxodos. Capítulo 5. Versículo 1. Mira lo que dice. Después Moisés y Aarón. Entraron. A la presencia de Faraón. Y le dijeron. Jehová el Dios de Israel. Dice así. Deja ir a mi pueblo. A celebrarme. Fiesta. En el desierto. Hermano. Nosotros todos somos latinos. Gózate. Y si a mí. Me dicen. Vamos a celebrar fiesta. Para mí es un party. Gózate. Tiene que haber comida. Tiene que haber música. Tiene que. Hermano. Nosotros somos de sangre caliente. ¿O no? No hermano. A nosotros nos gusta la fiesta. Hago un paréntesis aquí. Cuando yo me mudé. De Puerto Rico para acá. Yo recuerdo. Voy a hacer este paréntesis. Voy a hacer esta historia. Cuando yo me mudé. La compañía en la que yo trabajaba. En Puerto Rico. Porque soy de Puerto Rico. La compañía donde yo trabajaba. En Navidades. Hacían una fiesta. Uy. Eso era una fiesta. Todo el mundo gozando. Música. No se trabajaba. Cuando me mudé para acá. La compañía donde trabajo actualmente. Por 14, 15 años. Hizo la primera. Hizo una fiesta. Y obviamente era mi primera vez en la fiesta. Eso fue una total decepción. Yo decía. Wow. Una fiesta de Navidad. Aquí. Bueno. Vamos a celebrar. Y todo el mundo. Sentado en una mesa. ¿Sabes con qué? Con iced tea. O sweet tea. Con mac and cheese. Con. Con pork roast. Tal vez. No sé. Algo ahí. Una carne. Con una green beans. Con mashed potato. Con. Maíz. Con elote. Y yo me senté. Y yo decía. Yo veía a todo el mundo. Merry Christmas. Merry Christmas. Unos villancicos. Alguien que se puso a cantar. Yo no sé. Unas canciones media raras. Y yo decía. Qué aburridas son esta gente. Porque aún los cristianos. Nosotros. Nosotros los cristianos. Somos alegres. Nosotros es fiestar. Yo no sé ustedes. Pero no. A mí me gusta la fiesta. Gózate. Entonces. Yo encontré eso tan aburrido. Pero mira. Mira qué interesante. Me acostumbré. Me acostumbré a esa fiesta. Y ya. Cuando dicen fiesta en el trabajo. Ya yo espero el Swistee. Eso no falla. Ya yo espero el Swistee. Ah. Y para sonar más. Más americano. ¿Sabe lo que digo? Arnold Palmer. Y si no saben lo que es Arnold Palmer. Pídalo. Síganme las instrucciones a mí. Vaya a cualquier restaurante. Y le dice. Yo quiero. Un Arnold Palmer. Se va a acordar de mí. Pastor. ¿Qué es Arnold Palmer? Es sencillo. Swistee con limonada. Mezclada. Eso es un Arnold Palmer. Por si acaso. Y ya yo me acostumbré. Y ya yo veo el mashed potatoes. Y el mac and cheese. Eso para mí. Eso es oro. Pero ¿sabes qué? Así somos. Cuando. Cuando decimos fiesta. ¿Qué vamos? A celebrar. Y aquí. Dios le dice a Moisés. Ve a donde Faraón. Y dile. Dile a esa gente. Que Jehová el Dios de Israel. Dice así. Deja ir a mi pueblo. A celebrar fiestas. En el desierto. El pueblo iba a qué. Mira que interesante. Dios le dice a Moisés. En la zarza. Ve y liberta a mi pueblo. Porque los voy a llevar. A una tierra prometida. Pero sin embargo. Ahora Dios le dice. Dile a Faraón. Que van a celebrar fiestas. En el desierto. O sea. Dios le dijo. Van a soltarlo. Van a libertarlo. ¿Para qué? Para ir a adorar. Para ir a engrandecer. Al Dios de sus padres. Mira lo que dice. Y Faraón respondió. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. Y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová. Ni tampoco dejaré de ir. Dejaré ir a Israel. Mira lo que dice el versículo 3. Y ellos. El Dios de los hebreos. No han encontrado. Iremos pues camino de tres días. Tres días por el desierto. Simplemente. Faraón. Déjanos salir. Tres días por el desierto. Y ofreceremos sacrificio. A Jehová. Nuestro Dios. Para que no venga. Sobre nosotros. Escúchate esto Juan. Para que no venga. Sobre nosotros. 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 Están todos incluidos. Le están diciendo. Si no me sueltan. Esto es lo que va a ocurrir. Va a venir pestes. O con espada. Esto es lo que viene. Déjalos ir. Después de una prueba. Tan grande como esa. Después de una situación. Tan difícil. De 400 años. En Egipto. Porque después que. Ellos. Van a dar la primera conversación. La primera dinámica. De ir. Moisés con el faraón. Y tuvieron ese primer diálogo. Esa primera conversación. Dice que el corazón. De. 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 De faraón. Como que se empezó a endurecer. Y les dio más trabajo. O sea. Que. Por 400 años. Ellos estaban. Esclavizados. Estaban pasando. Por una situación. Bien difícil. Estaban pasando. Por una. Por un problema. Muy. Muy. Duro. Iglesia. Estamos hablando. De problemas. De enfermedades. De castigo. Una situación. Bastante difícil. Y después de una prueba. O una situación. Igual en nosotros. En nuestra vida. Tenemos que celebrar. A Cristo. Hay que darle. Gracias a Dios. Por su misericordia. Moisés. Le dijo a faraón. Déjanos ir. A celebrar. Fiestas. A nuestro Dios. O sea. Que después de una prueba. Dios va a permitir. Que tú salgas de tu prueba. A celebrar fiestas. Después de tu. Después de tu crisis. Tienes que salir. A celebrar una fiesta. Aleluya. Gózate en esta tarde. Yo no sé. Si tú me puedes entender. Pero la gente. No entiende. Lo que Dios hace. Con nosotros. De que pasamos. Por el Vía Cruz. Y pasamos por el Valle de Sombra. Y de muerte. Aleluya. Pasamos por problemas. Y sabes que. Dios. Hace lo que tenga que hacer. Para librarnos. De esa prueba. Y va a poner su mano. Para que nosotros. Podamos celebrar. Fiestas a Dios. Por eso. La iglesia. Tiene que saber. Que tiene. Que es una iglesia. Alegre. Los cristianos. No son. Ni. Ni. Feo. Ni soso. No. Palabas. Aprendas de eso. Los cristianos. No son. Ni feo. Ni soso. Que es soso. Que no tiene condimento. No. Nosotros somos. La sal de la tierra. Gózate en esta tarde. Nosotros. Pone. Aleluya. Nosotros. Somos. La luz. En las tinieblas. Nosotros. Somos. La música. En cualquier. Rincón. Y en lugar. De la. De esta tierra. Tierra. ¿Por qué? Porque nosotros. Nos gusta celebrar. Nosotros. Celebramos. A Cristo. Celebramos. A Dios. Y aquí. Dios le dice. Dile. Que me. Que suelten. A mi pueblo. Porque vamos. A ir. Para el desierto. Y yo no quiero. Con esta prédica. Hablarles. Ni de desierto. Porque eso. Pues. Como que se predica. Mucho. Hoy día. Y los procesos. Del desierto. No. Yo no te voy a hablar. De desierto. Yo te voy a hablar. Que es tiempo. De celebrar. Es tiempo. De ser fiestas. A Dios. Es tiempo. De nosotros. Gritar. De alabar a Dios. De decir. Que somos. Aleluya. Que somos cristianos. Que somos seguidores. De Jesús. Porque. Mira. Mira que interesante. No puede haber. Pentecostés. Sin un Egipto. ¿Me escuchó? No puede haber. Pentecostés. Si no hay un Egipto. Porque la raíz. De Pentecostés. Fue porque salieron. De Egipto. Porque si se hubieran. Quedado en Egipto. Allí. Comiendo ajos. Y cebolla. Alaba la gloria de Jehová. Se hubieran muerto. Pero como Dios. Es un Dios. Que cuida a su pueblo. Que le hizo una promesa. Al fundador. De esta nación. Al padre. De la fe. Abraham. Le dijo. ¿Sabes qué? Yo te voy a bendecir. Yo te voy a. Multiplicar. Aleluya. Dios le dijo. Abraham. ¿Sabes qué? Abraham. El que te bendiga. Será bendito. Y el que te maldiga. Será maldito. Tu descendencia. Será como las estrellas. Del universo. De los cielos. Y tu descendencia. Será como la arena. Del mar. Alaba. La gloria de Jehová. Y Dios dijo. Yo te lo prometí. Yo hice un pacto. Contigo. Aleluya. Y yo soy el Dios. De pacto. Yo no quebranto pacto. Aleluya. Hermano. Hago otro paréntesis aquí. Si usted quiere conocer más de pactos. Usted tiene que venir al estudio bíblico de los miércoles. Porque eso se habla en los estudios bíblicos. Alaba la gloria de Jehová. Gózate. Otra fiesta. Estoy dándote promoción Richard. Estamos dando promoción. Gózate. 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 ¿Sabe por qué? Porque en el estudio bíblico hablamos de los pactos. Porque nosotros somos una iglesia que creemos en los pactos de Dios. Pero yo no creo en el pacto del hombre. Alaba la gloria de Jehová. El pacto del hombre. Ven, te tráeme cien y ponlos aquí. Y haz un pacto con Dios. Espérate. ¿Qué es eso? ¿Cómo que? No, no podemos. Para que tú recibas tu milagro. No, no, no. Mentira del diablo. Ya Cristo pagó un precio. No hay que pagar dinero. Usted ofrenda si usted quiere ofrendar. Si usted quiere darle a Dios. Pero nadie le puede imponer a usted a hacer un pacto. Porque los pactos provienen del Padre. El Padre es quien decide. El Padre es el que pacta. Y nosotros obedecemos. Ahora, tú y yo, tú sabes lo que tú y yo hacemos. Nosotros hacemos consagración. Que es diferente. Tú y yo hacemos votos. Y hacemos un voto. Una promesa. Pero los pactos vienen de Dios. Y Dios le prometió. Hice un pacto con Abraham. Y vio a su pueblo. Abraham ya estaba muerto. Isaac estaba muerto. Jacob ya estaba muerto. Pero había un pueblo que estaba en Egipto. Y sufriendo. Pasando necesidades. Y Dios se acordó. Aleluya. Dios se va a acordar de ti. Dios se va a acordar de tu familia. Dios se va a acordar de tu casa. Dios se va. Aleluya. Hoy Dios viene a recordarte que Él se acuerda de ti. Quien tú eres con nombre y apellido. Aleluya. Gózate en esta tarde. Dios sabe quién tú eres. Dónde vive el número de pasaporte. Él conoce el número de cédula. Él conoce de dónde saliste. ¿A dónde has llegado? Porque Dios conoce tu vida. Pero no puede haber Pentecostés. Si no hay un Egipto. No pudo descender el Espíritu Santo. Si ellos no hubieran salido de Egipto. No pudieron ir al desierto a celebrar fiestas. Si no pasaron por el proceso del Egipto. Dios los libertó finalmente. Mira lo que dice. Dios libertó finalmente. Después de una dura tarea de convencimiento. Y salieron del desierto a celebrar las fiestas. Pero hubo unos procesos antes de salir. Antes de ellos salir de Egipto. Antes. Vamos a decirle dos días antes. O tres días antes. O tal vez una semana antes. De ellos finalmente salir. Y irse al desierto. Y usted conoce la historia. Que cuando salieron. Se encontraron con el mar rojo. De día columna de nube. De noche columna de fuego. Alaba la gloria de Jehová. Está bueno el corito ese. De día nube y de noche fuego. Gózate. Y llegaron al mar rojo. Y ahí usted sabe que se dividieron las aguas. Yo no voy a llegar todavía ahí. Alaba la gloria de Jehová. Yo lo que te quiero decir. Es que unos días antes. Unas semanas antes posiblemente. Pasó algo. Que tenemos que recordar. Y es la última plaga. Y es la plaga. O el último castigo. Lo cual se le llama. La muerte del primogénito. Es lo último. Es lo último. Antes de ellos salir. Ustedes conocen. Que Faraón endureció su corazón. Y fue más difícil. Dios envió diez plagas. Las ranas. Las moscas. La lepra. Si no me equivoco. Hay varias plagas. Ellos. Ellos. Ellos fueron azotados. El pueblo de Egipto. Fue azotado. El pueblo de Faraón. Fue azotado. El único pueblo. Que dentro de todas esas plagas. O la gente. Que no fueron azotadas. Fue el pueblo de Israel. Y Dios tenía cuidado. Del pueblo de Israel. En medio de los juicios. Yo te quiero decir algo. Pueden haber veinte juicios. Sobre la tierra. Pueden haber huracanes. Terremotos. Hambre. Peste. Puede haber lo que haya. Pero Dios va a cuidar a su pueblo. Dios va. Aleluya. Dios va a cuidar a su gente. Dios va a cuidar al pueblo adquirido a precio de sangre. Nación santa. Real sacerdocio. Yo quiero que tú confieses. En el día de hoy. Que Dios tiene cuidado de ti. En medio de los problemas. Yo conozco una iglesia. Que en medio del huracán. Que pasó en Guerrero. En Acapulco. En México. El año pasado. Yo conocí un pastor. Conocí una iglesia. Y sabes que. Dios preservó la iglesia. Dios. Aleluya. Le envío un saludo al pastor Samuel Morales. Allá en Guerrero. Hermano. Dios. Dios. Dios nos cuida. Y si. Y si. Y si. Y si es tiempo de irnos. Pues nos vamos. Alaba. Porque para mí. Aleluya. Porque para mí. El vivir es Cristo. Y el morir. Es ganancia. Aleluya. Es que. Es que. Es que. Es que lo que. Hermano. Yo llegué aquí. Y con nada. Y con nada me voy a ir. Entonces. Es difícil. ¿Verdad? Porque. Pues. No queremos morirnos. Somos seres humanos. Alaba. Ah. El pastor. El pastor está encendido. Bajo la unción. No se quiere morir. Y cuando se baja del altar. Más cobarde. Yo. Yo. Aquí en el altar. Superman. Ah. Gózate. Hmm. Pero. Pero. ¿Sabes qué? El que está en Cristo. No puede temer. Llega el espíritu de temor. Hay que reprender ese espíritu de temor. Pero. Pero. A lo que quiero llegar es. Que Dios va a tener cuidado. En medio de lo que acontezca en el mundo. Y mira que en el mundo lo que viene es hambre. Mira lo que está ocurriendo con las guerras. Todo lo que está ocasionando. El calentamiento global. Este año de política. Pero yo quiero decirle a la iglesia. Que Dios. Tiene cuidado del remanente. Que Dios tiene cuidado de cada uno de ustedes. Que Él es el yire en tu vida. Que Él es el proveedor en tu vida. Gózate. Aleluya. Que Él es el que te sustenta. Hermano. Esto está bueno. Pero tengo que cortar. Porque a las cinco de la tarde. Hay un evento en esta iglesia. Para celebrar. Y para estar solidarios. Lo dije bien. Porque esa palabra no me sale. Solidarios. Estoy orgulloso de mí mismo. Porque me salió. Es un aplauso al Señor. Hermano. La pastora me tenía ahí. Enseñándome. Repite. Repite. Hijo. Repite. Hijo. Repite. Hijo. Ustedes no saben cómo es la pastora. Maestra de español. Imagínense. Pues entonces. Vamos a tener un culto de. Solaridad. Señor reprende al diablo. Eso mismo que ustedes dijeron. Vamos a tener un culto a las cinco de la tarde por Israel. Aquí. La iglesia americana. Y ustedes están invitados. Si desean estar. Después que termine el culto. Pueden ir. Comerse algo. Y regresar. Porque va a haber un culto. De una hora. Creo. De cinco a seis. Y viene una persona. Que estuvo. En los atentados. Que fue parte de los atentados. De la fiesta. De lo que sucedió. En Israel. El año. Este año. El año pasado. Por Hamas. Y van a poner. Creo que los videos. Van a poner una serie de cosas. Y pues. Obviamente. Vamos a estar. Apoyando en oración. A Israel. Y cuando usted esté en su casa. Ore por Israel. La Biblia dice. Orad por la paz de Israel. Israel. Es la nación de Dios. Es el pueblo de Dios. Y no. Y yo quiero decirle. Que Dios tiene cuidado. Y mira lo que. Como Dios tiene cuidado. Y como Dios. Trabaja con Israel. Y como trabaja con la iglesia. En paralelo. Dios trabaja con su pueblo. Y trabaja con su pueblo espiritual. Con su pueblo. El cual no hay ni judíos. Ni gentiles. Aquí todos somos cristianos. Gózate la gloria de Dios. El que haya levantado su mano. Dice. El que le haya aceptado. Se convierte en hijo de Dios. Por eso. Entra en nosotros. El espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción. Provoca que nosotros. Le digamos. Como cantó la hermana Nancy. Abba. Padre. Gózate en esta tarde. So que nosotros no somos. Ni huérfanos. Ni bastardos. Gózate. Tenemos un padre. Que está en los cielos. Aleluya. Que nos dio nombre. Y apellido. Gózate. Aleluya. Nos dio. Amén. Nombre. Y apellido. Pero mira lo que sucede. Porque como Dios tiene cuidado. Dentro de las plagas. Con el pueblo de Israel. Pasó la última. Mira lo que dice. Libro de Éxodo. Capítulo 12. Versículo 1. Versículo 1. Voy a darle lectura. Aproximadamente. A 11 versículos. Y yo quiero que usted me siga. Que siga con mi. Con mi escritura. Sigue. Si podemos seguir la pantalla. Vamos a ver si nos sigue en la pantalla. Habló Jehová Moisés. Y Aarón. En la tierra de Egipto. Diciendo. Este mes. O será principio de los meses. O sea. Va a comenzar el año. Para vosotros. Será. Este es el primero. En los meses del año. Del año. Hablad. A toda la congregación. Diciendo. En. En el. Diez. De este mes. Tómese cada uno. Un cordero. Según la familia. De los padres. Un cordero. Por familia. Versículo 4. Mas si la familia. Fuera tan pequeña. Que no baste. Para comer. El cordero. Entonces. Él. Y su vecino. Inmediato. A su casa. Tomarán. Uno. Según el número. De las personas. Conforme al comer. De cada hombre. Haréis. La cuenta. Sobre el cordero. Voy a poner. Una pausa. Rapidito. Ustedes. En ese mes. Le dice Dios. En ese día. Van a agarrar. Un cordero. Sin mancha. Un cordero. Limpio. Bonito. No. Tuerto. Ni chueco. Ni patiflojo. No. Un cordero. Bonito. Un cordero. Que esté saludable. Y ese cordero. Ustedes lo van a tomar. Y lo van. Se lo van. A comer. Pero que pasa. Habían familias pequeñas. Y esas familias. Tenían que ver a su vecino. Y ver el número de personas. Para que. Para no desperdiciar. Ok. Mira. Mira que interesante. Mira por donde los llevo. Mira lo que dice. Para no desperdiciar. El animal será sin defecto. Versículo 5. Macho. De un año. Lo tomaréis. De las ovejas. O de las cabras. Y lo guardaréis. Hasta el día 14. De este mes. O sea. Lo agarras el primer. El primer día del mes. Y usted lo va a guardar. Por 14 días. Y lo inmolará. Toda la congregación. Del pueblo de Israel. Entre las dos tardes. O sea. Entre una tarde. Y la otra tarde. Van a inmolarlo. Vamos a matarlo. Vamos a sacrificar ese cordero. Y tomarán la sangre. Y la pondrán en los dos postes. Y en el dintel de las casas. En que lo han de comer. O sea. Vas a agarrar el cordero. Lo vas a sacrificar. Vas a tomar la sangre. Y vas a pintar la puerta. Los tinteles. El dintel de la puerta. Vas a marcar con sangre. Esa casa. Donde ustedes habitan. Y dice. Y aquella noche. Comerán la carne asada. Yo diría. Al fuego. Yo diría. Que si el pueblo de Israel. Es mexicano. Ahí le añadirían. Un poquito de chile. ¿Verdad Silvestre? Ayer estábamos. En la actividad. De los caballeros. Y hicimos unos hamburgers. Estábamos bien. Bien americanos. Nosotros. Hicimos una plancha. Un grill. La actividad de los caballeros. Hamburger. Hamburgers. Si lo dice como yo. Puerto Riqueño. Hamburger. Hamburguesa. Como usted le quiera llamar. Unos hot dogs. Perros calientes. Y bacon tocineta. Y nosotros ahí estábamos. Compartiendo entre los caballeros. Y ¿sabes qué? Llegó Silvestre. Gózate. ¿Ah? Del DF. Gózate. Y su esposa María. Es de Guadalajara. Alaba la gloria de Jehová. Y vamos a las chivas. Alaba la gloria de Jehová. Gózate. Y me dijo. Pastor. Te traje el picoso. Yo le dije. Silvestre. Yo soy boricua. Usted sabe cómo es esto. Yo no. Yo no tolero el pique. Y me trajo el chile. ¿Verdad? ¿Cómo es? Chile. Chile. Me trajo el chile. Y vino. Y nosotros comiendo hamburguesas. Y el hermano Silvestre le pone. El chile. Y yo le digo. Es un hombre de verdad. Es un hombre de verdad. Pero ¿sabes qué? Yo diría que. Esa carnita asada. Del cordero. Yo me imagino. Hay un taquito. Ah. Cierto. Un taquito ahí. Y no sé si lo hagan al pastor. Tipo birria. No sé cómo lo hagan. Pero dice aquí. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Gózate. Carne asada. Y panes sin levaduras. Gózate. Mira qué interesante. Dos cosas. Matan el cordero. Se comen la carne y panes sin levadura. Y ninguna cosa comeréis cruda. Ni cocida en agua. Sino asada al fuego. Oye. A pesar de todo. Dios es chef. Dios es chef. Es el mejor que da. Te puede dar una receta. Él no solo mandó a Noé a construir un arca y le dio las medidas. Ahora le dice al pueblo israelí. Cómo cocinar. Jeje. Gózate. Cómo cocinar. Carne asada. Al fuego. Gózate ahí. No a la plancha. Ni al sartén. No, no. Al fuego. Ahí. Y mira. A comer se ha dicho. Sus cabezas con sus pies y sus entrañas. Algo muy interesante. Dios le va a dar instrucciones a Israel y le dice cómo comer. ¿Sabes por qué le dice cómo comer? Y por qué Dios se pone el sombrero de chef. Es porque obviamente hay contaminación en la, eh, 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 si uno se come una carne cruda. Y entonces, ¿qué pasa? Si hay contaminación o te comes algo crudo, te puede hacer daño. Y Dios conoce nuestro sistema de ADN. Alaba. Y Dios conoce nuestro sistema digestivo. Alaba la gloria de Jehová. Él conoce lo que te cae bien y lo que no te cae bien. Gózate. Y entonces, Dios le da instrucciones. ¿Para qué? Para que el pueblo coma saludable. A que no le caiga mal. Porque si le caen mal. Acuérdense que allí no está el San Thomas Rutherford Hospital. En Israel. No, no. Eso es ahora. Pero en aquel tiempo tenían que depender totalmente de algunas hierbas. De algún loco que pudiera decir, soy médico. Yo no sé cómo era la situación en aquel tiempo. Después Richard nos tiene que explicar eso. Cómo eran los médicos en la cultura del Antiguo Testamento. En los discipulados. Pero yo le voy a decir una cosa. Dios le dice. Tienen que comer de esta manera. ¿Para qué? Para no enfermarse. Para no enfermarse. Y dice. Mira lo que dice el versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Alaba. Cómanselo todo. Y lo que quedare hasta la mañana. Lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así. Ceñido vuestros lomos. Ceñido vuestros lomos. Vuestro escarzado en vuestro pies. Y el vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Aquí es donde por primera vez se menciona la Pascua. Aquí es donde por primera vez se establece lo que es la Pascua. El pueblo de Israel estaba preparándose para la salida de Egipto. Para salir de Egipto en la última plaga o castigo fue la muerte del primogénito. Por lo cual Dios le dice al pueblo. Viene este castigo. Prepárense. Y celebren la Pascua. Esa plaga del último. Esa última plaga del primogénito. Dice que el ángel de la muerte. O sea la muerte se pasó. Y todo primogénito murió. Menos el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había una sangre derramada del cordero. Una sangre derramada del cordero. Esa es la Pascua. Y entonces ahora yo quiero decirte. Que para salir de Egipto. Tiene que haber derramamiento de sangre. Para salir de Egipto. Tiene que derramarse la sangre. O sea ellos en su última plaga van a salir. Pero antes tienen que derramar la sangre del cordero. Para ser cubiertos. Para que el ángel de la muerte o la muerte. No tocara los primogénitos de la casa de Israel. Pero si nosotros le damos la vuelta. Y nos vamos al Nuevo Testamento. Sabemos que ese cordero perfecto. Aleluya. Fue Jesús de Nazaret. Aleluya. Jesús de Nazaret es el cordero. Entonces los judíos celebraban anualmente. Todos los años la fiesta de la Pascua. ¿Para qué? Para recordar la salida de Egipto. ¿Pero qué pasa? Para salir de Egipto. Se tiene que derramar sangre. Y ahora bien Egipto en nosotros a la iglesia. Tipifica el mundo. Y para salir del mundo. Del pecado. De lo que ofrece este mundo. Se tuvo que derramar la sangre de un cordero. Un cordero inmolado. Un cordero perfecto. Un cordero que fue a la cruz del Calvario. Un cordero que fue a la tumba. Un cordero que resucitó dentro de los muertos. Y esa sangre es para la redención de los pecados. Para salir de Egipto. Tiene que derramarse la sangre. Para salir de Egipto. Tiene que haber sacrificio. Aleluya. Mi alma. Adora el Cristo de la gloria. Yo no sé si usted puede darle un gloria a Dios. Por eso ya estoy terminando. Los músicos. Silvio. Los hermanos. Vamos a la adoración. Rapidito que estamos terminando. Por eso Colosense. Capítulo 1. Versículo 11. Dice de lo siguiente. Fortalecidos con el poder. Conforme a la potencia de su gloria. Para toda la potencia y la ungaminidad. Dice. Con gozo dando gracias al Padre. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Mira lo que dice ahora el apóstol Pablo. El cual nos ha librado. De las potestades de las tinieblas. Y nos ha trasladado. Al reino de su amado Hijo. En quien tenemos. Redención. Por su sangre. Y el perdón. De los pecados. Gózate en esta tarde. La sangre de Cristo. Perdona de todo pecado. La sangre de Cristo. Te redime. La sangre de Cristo. Te levanta. Puedes caer siete veces. Pero setenta veces. Será restaurado. Por la sangre de Cristo. A su nombre. A su nombre. Mira lo que dice Efesios capítulo uno. Tengo que darle todos estos versículos rapidito. Póngase de pie. Aleluya. Ya estamos terminando. Efesios capítulo uno. Versículo diez. Dice. En quien tenemos redención. Por su sangre. En quien tenemos redención. Por su sangre. Repita conmigo. Sangre. 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 La sangre del Cordero. Aleluya. El perdón de los pecados. Según la riqueza de su gloria. Que hizo sobreabundar para con nosotros. En toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su benepleácito. El cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispersación del cumplimiento de los tiempos. Así los que están en los cielos. Como los que están en la tierra. Súbelo. Súbelo. Vámonos. 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 Que nos vamos. Nos vamos con Primera de Pedro. Voy a cambiar JJ a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 17. Y dice. Y si invocáis por el Padre. Aquel que sin acepción de personas. Juzga según la obra de cada uno. Conducidos en temor. En todo tiempo. De vuestra perigración. Sabiendo que fuiste rescatado. De vuestra manera. De nuestra vana manera de vivir. La cual recibiste de vuestros padres. No como cosa corruptible. Como cosa oro o plata. Sino con la sangre. Preciosa. Del cordero. Con la. Aleluya. A través de la sangre. Tú puedes decir. Abba Padre. A través de la sangre. Tú puedes decir. Abba Padre. Vamos camino. A pentecostés. Vamos camino. A la cosecha. Vamos camino. Al poder del Espíritu Santo. Abba. 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 Tú eres mi Abba Padre. Abba. Dígaselo. Abba. 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 La sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Abba. Tú eres mi Abba. Y le dices. Toma de este pan. Toma de este vino. Esto significa mi carne. Mi cuerpo. El pan. Y el vino significa la sangre. Derramada. La derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. La sangre de Cristo que se derrama. Es por ti para salvación de los pecados. Oh, mi alma te anhelan. Y aún mi carne te la desean. Abba. Abba. Tú eres mi Abba Padre. Si alguien quiere ser lavado con la sangre de Cristo. Pase al frente. Quiero orar por ti. Si tú quieres ser lavado con la sangre de Cristo. Si tú quieres ser redimido con la sangre de Cristo. Si tú quieres recibir a Cristo en esta tarde. Este es el tiempo. Vamos camino a Pentecostés. Vamos camino a Pentecostés. Vamos al tiempo de la cosecha. Vamos al tiempo de cosechar. Aleluya. Camino. Camino. Camino a Jesús. Caminando a Jesús. Amba. Amba. Tú eres mi Abba Padre. Todos los que quieran ser lavados con la sangre de Cristo. Con la sangre del Cordero. Vamos camino a Pentecostés. Aleluya. Aleluya. El Cordero se derramó. Cordero inmolado. Cordero inmolado. Cordero inmolado. Ahora tú puedes decirle Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Abra Padre. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Aleluya. Vamos a orar los intercesores Vamos a orar Vamos a aclamar Aleluya Vamos a aclamar Por la sangre del Cordero Que cubre, que cubre, cubre todo pecado Que cubre todo pecado Cubre todo pecado Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Vamos pueblo, ayúdeme a orar Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Cordero inmolado Cordero inmolado Cordero inmolado Vamos camino a Pentecostés Vamos camino a Pentecostés Goza de pueblo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que le adore En espíritu y en verdad Adoradores que le adoren En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores que le adoren En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores que le adoren En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores que le adoren En espíritu y en verdad 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 Adoradores que le adoren En espíritu y en verdad Sube esa alabanza Sube esa alabanza Dígaselo Abba Padre Abba Padre Tú eres mi Abba Padre Abba Dígaselo al Señor Abba Tú eres mi Abba Padre Abba Padre En el nombre de Jesús Padre lavados con la sangre Del Cordero Lavados con la sangre Del Cordero Lavados con la sangre Del Cordero Espíritu Santo En el nombre de Jesús Mi alma te anhela Y aún Mi carne te desea Mi alma te anhela Y aún Mi carne te desea Abba 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 Tú eres mi Abba Padre Abba 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 Tú eres mi Abba Padre Abba 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 Tú eres mi Abba Padre Abba 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 Tú eres mi Abba Padre El Padre Dígaselo Buscador adores Que le adore Dígaselo En Espíritu y en verdad Dígaselo al Señor El Padre Buscador adores Que le adore En Espíritu y en verdad 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 Gózate ahora Sopla Dios Sopla sobre esta casa Dios de los cielos En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad Adoradores Que le adore En Espíritu y en verdad Súbelo Abba Abba Tú eres mi Abba Padre Abba Abba Tú eres mi Abba Padre Abba Abba Síguelo así Síguelo así La sangre del Cordero Se derramó Para la redención De los pecados Pero el profeta Isaías Decía en su capítulo 53 ¿Quién ha creído A nuestro anuncio Y sobre quién Se ha manifestado El brazo de Jehová Subirá cual renuevo Delante de ti Como raíz de tierra seca Despreciado Desechado Aleluya Azotado Varón de dolores Experimentado En quebranto Azotado ¿Sabes? Desechado Un hombre Un Cordero Que derramó su sangre No sólo por los pecados Sino también Por sus llagas Fuimos nosotros curados Fuimos nosotros curados Yo declaro sanidad Yo declaro sanidad Por la sangre del Cordero En esta tarde Vamos a salir de este lugar Con la bendición Del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Para que tengan Un buen inicio de semana Para que la sangre del Cordero Los cubra De todo mal De todo peligro Ahora en el nombre de Jesús Un comienzo de semana Una semana bendecida Una semana próspera Una semana sin enfermedad Una semana fuera de peligros Por la sangre del Cordero Que fue derramada En la cruz del Calvario Nosotros vamos a salir De este lugar Pero no de su presencia El Señor nos va a llevar Hasta nuestros destinos Con bien Aleluya Protegidos Porque el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Aleluya Y por eso declaramos En esta hora Que salimos de este lugar Padre Dios de los cielos Padre Dios de los cielos Clamamos de manera especial Por este pueblo Que se ha dado cita Dios de los cielos En el nombre de tu Hijo amado Te pedimos que nos lleves Con bien hasta nuestros hogares Que pongas ángeles Señor cúbrenos De manera especial Un buen inicio de semana Para la gloria tuya Dios del cielo Y que el próximo domingo Nos podamos dar cita aquí Dios de los cielos De nuevo Y que en mayo 19 Estaremos aquí Celebrando Pentecostés Padre gracias En el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Saludarlos unos a los otros La visita Deme 5 minutos Para saludarle Si es tu primera vez Bendiciones 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 Hey, thanks again for joining us If this was your first time Drop us a comment In the comments section We've got an amazing team That would love to connect with you Also, just let us know What your favorite part Of the service was And as always Welcome to the family We'll see you next week We'll see you next week We'll see you next week We'll see you next week